Bueno, continuamos con más información de actualidad en relación a lo que está pasando en Ciudad Real. Le dábamos a conocer detalles de una persona localizada sin vida. Alfro, me déjame a usted los detalles. Adelante. Así es, compañeros. Gracias y buenos días de nueva cuenta. Buenos días también para usted que sigue en sintonía de ese noticiero. En efecto, tenemos información importante. Se trata de una noticia lamentable. El fallecimiento de un hombre, aparentemente, por intoxicación alcohólica, según el reporte de bomberos municipales. Y es que justo venimos hasta la quinta avenida y tercera calle en la colonia Ciudad Real 1. Esto en jurisdicción del municipio de Villanueva. Y pues pudimos percatarnos de esta escena. Ya oficiales de la Policía Nacional Civil han venido al lugar a cordonar el área para que el Ministerio Público de Oficio inicie una investigación correspondiente. Se presume que fue por intoxicación alcohólica. Sin embargo, ya son extremos que el ente investigativo, en este caso el Ministerio Público, tendrá que determinar esta persona, pues no fue posible identificarla. Sin embargo, viste un pantalón de lona azul, una camisa azul también y un chaleco. También pues a su lado se encuentra una mochila color roja. Aproximadamente tiene 37 años y ha fallecido justo en esta esquina. Algunas personas, algunos curiosos han venido al sector y han indicado que es conocido como el loquillo y que regularmente se mantenía merodeando por este sitio junto a algunas otras personas que pues viven en situación de calle. Lamentable el fallecimiento de esta persona, lo que podemos reportar desde la colonia Ciudad Real 1. Ya se encuentra pues acordonada del área y estamos a la expectativa de la llegada de peritos y fiscales del Ministerio Público para que puedan iniciar esta investigación correspondiente y así mismo pues trasladar el cuerpo de esta persona que no ha sido identificado hacia la morgue del Inasif. Con esta información, con este reporte yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muy buenos días. Muy bien, gracias Alfredo Mendoza por esa información. Lamentablemente, entonces se confirma por intoxicación alcohólica esta persona que pues lamentablemente pierde la vida en esta parte de Ciudad Real, en la zona 12 de Villanueva. Estaremos dando más detalles más adelante. Ahora vamos contigo Vicky Castillo. ¡Gracias! ¡Gracias!